Y ahora Frank Reyes le manda un rayazo, un fundazo a la República Dominicana porque es uno de los artistas más importantes de los últimos 20 años a nivel de la bachata que la bachata ya es un clásico a nivel de Latinoamérica y de Europa por supuesto es un género dominicano que tiene una primacía muy grande y es uno de sus máximos exponentes él ha dicho en declaraciones muy recientes que se va del país o se fue del país se radicó en Miami en gran medida por la inseguridad que vivimos voy a leerle un parrafito básicamente de este reportaje que pude ver en el listín diario él dice lo siguiente los altos niveles de delincuencia que arropan lamentablemente a nuestro país fueron los motivos que me llevaron a trasladar mi residencia a la ciudad de Miami mientras estaba de gira sufría mucho por los míos viendo como la delincuencia se adueña de nuestras calles que nadie está seguro ni en su casa y yo casi no estaba con ellos y eso me generaba un estrés muy grande eso le dijo él a la periodista inmaculada Cruz Hierro de Listín Diario entonces dice que vive ahora en una residencia en Miami donde hay seguridad 24 horas que si bien es cierto y hizo la diferencia de que la diferenciación de que bueno yo tengo mis hijos en un colegio privado allá no es lo mismo que las escuelas públicas en Estados Unidos que tienen niveles de inseguridad también pero aún así él dice que hay una gran diferencia sus hijos pueden caminar sus hijos pueden tener una vida una vida normal una vida de integración a la sociedad a diferencia de República Dominicana donde no hay espacio para la seguridad y yo pregunto Maracayo y también le pregunto a nuestra audiencia eso es totalmente cierto lo que dice Frank Reyes está República Dominicana inundada por la delincuencia por la inseguridad ciudadana es totalmente cierto el problema es que nosotros que estamos aquí no nos damos cuenta de eso porque estamos aquí entonces por ejemplo las personas que han podido irse a otros países donde los niveles de seguridad son o de criminalidad son mucho más bajos pues ahí es donde tienen el despertar dice oh sí mismo es y esto se puede entonces por eso yo digo tenemos que estar pendientes con eso aquí ninguno ninguno de los gobiernos que han pasado por aquí han hecho políticas para tratar de contrarrestar la ola de crímenes y robos y inseguridad no lo han hecho han hecho todo lo contrario fíjense ustedes la cantidad de niños que por una mala política en educación quedaron sin cupo en el año escolar quedaron sin cupo esas son políticas o fallos en las políticas que van a aumentar la criminalidad y por decir una ¿no? una pero imagínense en todas las todas las otras políticas entonces el dominicano que siempre he dicho o sea el dominicano que tiene una fuerza de trabajo increíble que por décadas ha sido socio del estado dominicano contribuyendo con su con su trabajo al al crecimiento económico que tanto estos políticos alardean ¿no? y lo alardean como si fuese un mérito de ellos nada más ¿no? es un mérito del increíble esfuerzo que hacemos los dominicanos que pagándonos dos cheles podemos hacer a estos grandes empresarios los rentables que son ¿no? y contribuir a ese per capital que se anuncia internacionalmente de que aquí el per capital que se yo anda en 8 mil dólares 9 mil dólares por cada dominicano y cuando vemos entonces que el 80% de los dominicanos no llegan a un sueldo de 35 mil pesos ahí vemos que hay un 20% y no diría un 20% yo diría que habría un 5% que son los que se están llevando esos grandes sueldos y que cuando lo suman y lo dividen a 8 mil 9 mil 11 mil por cabeza 11 mil dólares por cabeza ganan los dominicanos entonces hay una hay una desigualdad tremenda con eso y la diáspora dominicana que también socia del estado dominicano que prácticamente llega por momentos en que subsidia al estado dominicano y vimos el mejor ejemplo de eso en la pandemia creo que aquí la mayoría de dominicanos se mantuvieron por las remesas que llegaban de su país porque llegaban de sus familiares imagínense ustedes un país como este donde le dijeron a las personas quédate en casa y donde hay un alto porcentaje extremadamente alto de comercios informales donde las personas tienen que salir a vender a las calles y le dicen quédate en tu casa y aquí sobrevivimos gracias a el esfuerzo de los dominicanos en la diáspora para mantener a su familia más de 3 millones de dominicanos están fuera del país residen claro fuera del país entonces con todo ese esfuerzo que nosotros hacemos y ni siquiera podemos como dice Fran Reyes enviar a nuestros hijos a las escuelas públicas a los colegios caminando vayan caminando dos o tres cuadras no podemos no podemos enviarlo tenemos que hacer otro esfuerzo extraordinario para buscar dinero para un transporte entonces yo digo cuando una persona va a un país de estos desarrollados y ve la realidad y ve que los muchachos si pueden ir a pie a su colegio y ven por ejemplo de que yo hace hace algún tiempo puse un ejemplo aquí cuando vivía en en Pensilvania lo voy a hacer otra vez para que porque esto que dice Fran Reyes pues me identifico mucho con él yo soy fotógrafo y en un momento estoy en mi vehículo y veo en el camino veo un carro antiguo abandonado en una zona desierta de día a tres de la tarde y me detengo veo el vehículo y veo que ahí podría yo hacer una foto una muy buena foto pero nocturna mi casa quedaba como a cuatro kilómetros cinco kilómetros de allí llego a mi casa me quedo con eso en la mente y me dan las doce una de la madrugada estoy todavía que quiero ir a hacer esa foto y fui a esa hora y no no en el vehículo fui en una patineta eléctrica una zona desolada y fui con equipos caros fotográficos y me planté allí y duré una hora una hora y media hice mi fotografía regresé en mi casa con mi patineta y ahí tengo mi fotografía que es una fotografía que significa mucho y significa eso significa oye significa mucho los objetos que fotografiaste tu satisfacción como verdad como artista como artesano y también la circunstancia el significado social que explicas no puedo hacer esto en mi país no puedo hacer esto en mi país yo no puedo salir ahora ahora de día no puedo salir con una cámara en la mano porque hay un alto riesgo de que sea víctima de de un atraco a mí por ejemplo en los últimos 15 años por ejemplo a mí me han asaltado cuatro veces cuatro veces me han asaltado a mí y yo tomo precauciones imagínate a las personas y si eso es Frank Reyes que tiene una fortuna de 500 millones de pesos que puede tomar las medidas de seguridad y todo dice no esto es inagontable yo tengo que irme de aquí claro imagínate un hombre que vive de gira casi el año entero y encima tiene a su familia que la ve poco en un país inseguro la angustia debe multiplicarse por muchísimo eso es lo que pasa que tus seres queridos no estén protegidos y como él dice y es muy cierto que no estén que no estén seguros ni siquiera en su casa porque ya hay muchísimos tenemos muchísimos datos de gente que vive en zonas supuestamente seguras y lo atracan en su mismo hogar violan la seguridad y todo ese tipo de cosas imagínate imagínate yo lo que digo es está el dominicano y lo digo honestamente Maracayo está el dominicano dispuesto la dominicana está dispuesta también a luchar porque se logre una erradicación de la inseguridad ciudadana yo lo pregunto seriamente está dispuesto a ello porque para erradicar la inseguridad ciudadana además de tener la voluntad del estado que es una voluntad del estado lo primero segundo lugar y no menos importante el ciudadano tiene que estar dispuesto y la ciudadana tiene que estar dispuestos a a luchar e imponer otro patrón cultural porque eso es otra cosa Maracayo hay una cultura aquí de la impunidad aquí hay una cultura del ocio también por momentos perniciosos yo podría decir porque eso de usted meterse en un colmadón y narcotizarse todo lo de la semana que usted pueda del mínimo ocio que tenga que usted vea a 15 mil tigres está bien yo estoy diciendo verdad está bien que el estado no ofrece oportunidades pero que tú veas 15 mil tigres en la mañana sentados jugando dominó haciendo nada eso es eso es un aliciente importante para la delincuencia un ser humano que no tenga que esté en ocio todo el tiempo piensa su disparate maracayo una persona que no tenga mucha vaina que hacer piensa mucho y cuando usted está así que no hace mucha vaina usted piensa mucho disparate y los concreta cosas perniciosas las concreta entonces yo también me pregunto el dominicano promedio que se queja de la delincuencia en el barrio está dispuesto a que se cambie ese parangón porque hay que cambiarlo y eso no se cambia con democracia ni con programas de integración nada más se necesita un operativo operativos fuertes y esos operativos se van a llevar muchas veces a los cimarrones pero hay manso que colabora con el cimarronaje yo no sé si me estoy dando a entender hay gente que colabora con eso Bukele es Bukele porque se dedicó a enfrentar un problema gústeme o no hay cosas de Bukele que no me gustan hay cosas de Bukele con la que yo no estoy de acuerdo ahora él se dedicó a enfrentar un mal que estaba acogotando y que no dejaba progresar o avanzar siquiera Emma ni siquiera dejaba encontrar cierta paz a su país tú sabes lo que es un maldito barrio controlado por unos tipos que deciden deciden que mira cuando tú alcances la mayoría de edad o tu graduación como miembro de Tamara es ejecutar al ciudadano cualquiera de esa barriada que yo gobierno o violentar sexualmente a la hija a la que se ve más bonita porque me da la gana bueno eso hizo Bukele pero eso no trae eso en un camino bonito tampoco pero hay que atravesarlo maracayo porque ahora que él tiene ya hace tiempo tiene en contra a sectores fácticos de Estados Unidos que Estados Unidos riega por el mundo y sobre todo por estos países que son las ONGs la tiene en contra todita a todas la tienen en contra sobre todo por las que abogan por ese por ese sofisma que se llama derechos humanos entonces el dominicano está dispuesto a eso es de la boca para afuera eso se logra pero eso se logra con un combate arduo y es más efectivo cuando la gente pone de su parte porque hay que limpiar maracayo tú no logras eso que tú estás diciendo en Estados Unidos eso es una lucha de años de décadas y quizás hasta siglos para llegar ahí o ustedes creen que Europa sobre todo esas partes de los nórdicos Dinamarca Suecia Noruega Islandia es pequeñito Islandia pero vamos a poner referente también porque son nórdicos esos nórdicos ustedes creen que ellos alcanzaron esa paz y esa civilización si se quiere de la noche a la mañana no ahí residían bárbaros ahí se combatía terrible lo que pasa que ellos alcanzaron alcanzaron niveles de estabilidad mucho antes que nosotros pero eran sitios muy violentos bueno pero Finlandia hasta hace un tiempo era prácticamente una colonia Rusia entonces tienen bunkers ellos tienen bunkers en su en su territorio tienen muchos bunkers entonces no es que eso cuesta y yo me pregunto está dispuesto el dominicano a hacer eso la dominicana a pagar ese precio porque hay que colaborar y esto y este y este desarrollo que se tiene que alcanzar y estos niveles de seguridad es para dejar una patria a los más pequeños lo que estamos grandes ya esta juventud que está narcotizada que tiene 25 30 está perdida en muchos aspectos y lo que tiene que sublimarse si no se sublima tiene que aplicarse un régimen de consecuencias Maracayo eso es así eso esto esto no es con discurso porque con discurso ya no han atomizado muchísimo no que que se yo cuánto no que no es que hay que actuar es que hay que actuar es como que llega un presidente y se pone en ese plan mira yo voy a priorizar dos sectores en mi gobierno seguridad y salud por ejemplo esas van a ser mis prioridades para que la gente tenga una idea mira el presidente que avance en seguridad ciudadana y en salud en República Dominicana se va a reelegir las veces que quiera o su partido se convertirá como el PRI de los como el PRI de México que gobernó 70 años pero algo hay que hacer lo que pasa que estos tipos no quieren no quieren soltar ese dinero ese negocio que produce la criminalidad aquí en la República Dominicana entonces hay que limpiar desde arriba llegan ahí y de verdad o sea con tantas otras cosas donde roban dinero dueño por lo menos el del asunto de la criminalidad déjenlo suéltenlo y hagan un trabajo por lo menos ahí pero es que no quieren porque es que imagínate tú el grupo de delincuentes que triunfa no puede triunfar si no en componenda con las autoridades claro el grupito delincuentes dos personas que se compran un motor y dicen bueno vamos a atracar de noche pero no vamos a pagar peaje a la policía pueden atracar dos o tres veces pero ya lo meten preso o lo matan pero eso eso es una anormalidad que dos individuos que decidan vivir de atracar decidan tratar de burlar el sistema y no pagar su peaje eso no dura eso no dura porque es que eso lo atrapan es que eso lo matan es que eso lo meten preso pero obviamente todo el delincuente que quiere ser exitoso y aquí vemos que la delincuencia es exitosa porque hasta millonarios se tienen que ir refugiados prácticamente como Fran Reyes pues entonces vemos que la mayoría de ellos están transados con las autoridades entonces eso es un círculo que mueve demasiado dinero que llega incluso a las cárceles dominicanas porque una vez bueno a los que están presos ya vemos todo el dinero que se recolecta a través de la corrupción que hay dentro de las cárceles para que los presos sigan sigan delinquiendo desde las cárceles para que esos presos sigan haciendo llamadas para controlar sus puntos de drogas desde la cárcel eso es un dinero que se mueve esos presos que se organizan para hacer un call center para estafar al dominicano todo eso mueve un dinero que ya se ha denunciado bastante y se han dado hasta cifras del dinero que mueven semanal en una sola cárcel si 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 Roberto Santana dio el ejemplo más sonoro 7 millones y pico de pesos en la cárcel de la victoria solamente semanales entonces eso es un eso es un dinero que un presidente que llegue aquí debería por lo menos si sabe que ya se va a hacer asquerosamente rico él y los suyos que deje eso que renuncie a esa partida que seguramente no le no le va a afectar su su misión de hacerse asquerosamente rico con el presupuesto nacional y que por lo menos solucione parte de la inseguridad que hay en este país pero que es así y además vamos vámonos a lo a lo pragmático la corrupción existe en todas partes del mundo eh y los problemas maracayo hay que enfrentarlos uno a la vez verdad si vamos enfrentando a la corrupción vamos enfrentando a la corrupción cuando sea prioridad es prioridad ahora enfrentando a la corrupción bueno vamos a enfrentar a la corrupción pero enfrente algo enfrente algo ahora mismo la gente su prioridad es la corrupción bueno los estudios que se hacen y las encuestas que se hacen y lo que uno ve en la calle sobre todo que para mí es lo más importante que es lo que uno palpa a lo que le interesa a la gente es tener sus condiciones materiales resueltas tener seguridad tú estás entendiendo tú crees y yo y este ejemplo me gusta hacerlo siempre tú crees que en Bahrein tú crees que en Emirato Árabe tú crees que en Arabia Saudita tú crees que en Qatar el problema de esa gente sobre todo en Qatar es la corrupción que hay corrupción mega corrupción no ¿por qué? porque las condiciones materiales están resueltas porque tienen educación porque tienen salud ah que hay un problema migratorio que maltratan a los migrantes bueno es un tema que hay que enfrentar también pero el ciudadano qatarí no tiene esos problemas y más ni siquiera te habla de democracia porque esa no es la lógica entonces República Dominicana que es un país democrático no tiene nada resuelto absolutamente nada resuelto para sus ciudadanos nada absolutamente nada de lo neurálgico pero tenemos un gobierno que ganó con unas promesas de campaña y una promesa de reformación en todos los ámbitos educativos reformación en la policía ganó con esa promesa y al culminar estos cuatro años entonces se siente y dice ah es que hay un problema en la educación tenemos que sentar a dialogar hay un problema en la policía vamos entonces a empezar la reforma las reformas las reformas son privatización de todo eso eso es lo que ellos están resolviendo su problema ellos están resolviendo su problema que no el problema de nosotros Abinader recuérdense ustedes que en campaña anunció que iba a contratar los servicios que no sé si los contrató creo que sí de Giuliani de Giuliani de Rudolph Giuliani sí y qué pasó con eso no él de hecho él le hizo una le hizo una un supuesto un supuesto que es un trabajo le hizo ya pero yo creo no se aplicó yo creo que Giuliani debería lo que ha hecho un fideicomiso para la policía Giuliani que vive de su leyenda del hombre que limpió las calles de Nueva York que realmente fue un fenómeno debería pronunciarse con esto porque eso afecta a su reputación y de lo que él vive ya porque él vive de eso de dar conferencias y decir yo fui que limpie la ciudad de Nueva York pero aquí fue un fracaso debería la base de las manos y decir no lo que pasa es y explicar o no implementaron nada o decir algo claro pero porque al final que hizo al final la vinadera agarró contrató a un español allí y el español resultó ser más corrupto que las autoridades de aquí Pepe Vila ay 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 recuerda el audio el audio que se filtró él prácticamente extorsionando a un general de la policía de aquí si si definitivamente yo te compro el software que se yo cuanto y no fue y no y no fue destituido no fue nada siguió cobrando cobrando una millonada porque se le calculó que se se nos iban cuatro millones de pesos mensualmente para ese señor así mismo entonces tiene el descaro el presidente Luis Abinader de cuatro años después decir no ahora sí vamos a hacer la reforma policial pero después de crear un fideicomiso ya sabemos lo que implica eso una privatización o capitalización como usted le quiera llamar de nuestro cuerpo de seguridad civil que es la policía nacional sabiendo todo lo que eso implica tú sabes la partida que nosotros los contribuyentes gastamos dedicamos a las fuerzas armadas y las fuerzas policiales aquí hay muchos guardias muchísimos guardias aquí hay muchos policías que si realmente quieren contribuir a la solución de la criminalidad pues bueno amigos prevención esos guardias ¿qué hacen esos guardias? ¿dónde están esos guardias? vamos a ponerlo en los barrios en los puntos realmente críticos yo recuerdo que en Venezuela cuando inició este asunto del chavismo que en sus 3, 4, 5 primeros años funcionó funcionaron muchísimas cosas los niveles de criminalidad bajaron mucho ¿y qué hizo Chávez? Chávez tú veías en cualquier punto un campamento improvisado de guardias cualquier punto de un barrio cualquier punto un campamento improvisado de guardias ahí no detenían a nadie no tenían que molestar al ciudadano para nada estaban allí prevención estaban allí mucho patrullero estaban allí como como en Estados Unidos en Estados Unidos no pasa 5 minutos sin que tú veas una presencia policial es así entonces ¿dónde están todos esos guardias que cobran un sueldo? entonces tú lo ves a esos guardias en los supermercados con un carrito que yo lo he visto vestido de guardia incluso con un carrito y adelante a la doña a la esposa del general sí ahí que está de escolta y la vaina sí sí tú lo ves de choferes todo mal de choferes de hasta de ex ministros todo mal todo mal es que todo mal entonces por eso yo digo ¿no? el dominicano está dispuesto a eso porque hay que enfrentarlo maracayo y todo lo que tú y yo estamos diciendo está muy mal y es desde arriba que hay que empezar a cortar cabezas pero se necesita un endoso de la gente se necesita una articulación de la gente para enfrentar eso para empoderar a un presidente que llegue ahí porque no puede ser ninguno de los que están ni de los que han estado lamentablemente ni ninguno de sus hijos ni ninguno de sus hijos no representan nada no eso son dinastías eso es la continuidad de la dinastía que han estado despoleándonos no, no es alguien que llegue con esa voluntad y que la gente le endoce ese apoyo porque hay que hacerlo hay que limpiar las calles la República Dominicana necesita limpiar sus calles pero eso implica señores combatir la inseguridad ciudadana ustedes saben que implica la ruptura de muchas cosas la ruptura incluso de acuerdos y de endosos que tenemos a postulados de los Estados Unidos porque ustedes creen que Estados Unidos quiere que República Dominicana tenga una seguridad tenga seguridad ciudadana ustedes creen que a ellos le importa eso tú crees que a ellos le interesa que este país que es el puente ideal para llevar sustancias ilícitas a su país esté saneado en temas de seguridad ciudadana de que estén a raya controladísimo los traficantes de sustancia ilícita aquí ustedes creen que ellos quieren eso ustedes creen que ellos quieren una República Dominicana estable segura empoderada desde su presidente o su presidenta de lugar en contra de la delincuencia y que corten definitivamente esos hilos pesados de delincuencia que que hagan una profilaxis en las milicias y en los cuerpos de la Policía Nacional no no Estados Unidos quiere seguir balkanizándonos y manejando las cosas como le da su gana quieren seguir con su asiento ahí al lado en la DNCD que son los que deciden los operativos pesados que se hacen aquí cuando ellos quieren a quien ellos quieren y después que lo dejan crecer suficiente así que vamos a llevarlo a capítulo porque esto no es solamente que un presidente tenga la voluntad sino repito nosotros desde nuestras acciones empoderar a ese presidente la quinta pata José Maracayo Edwin Cruz recuerda suscribirte activar campanita darle a me gusta para seguir creciendo compartir y recuerda que estamos en Siembra TV canal 503 para Win TVO en el Gran Santo Domingo y también nos vemos en una amplia red de canales de cable del Cibao Central en la ciudad de México en la ciudad de México y también nos vemos en la ciudad de México en la ciudad de México y en la ciudad de México Gracias.